Y seguimos en este tercer bloque de aquí de Hablemos Claro. Si no acaba de sintonizar, estamos hablando sobre construir una relación sana con nuestros hijos. Contamos con José Rosado, quien es psicólogo clínico, y nuestra invitada Ginny Jacobo, quien es publicista y coach. En el segmento anterior decíamos de cómo reconocemos que somos una familia disfuncional. Es decir, cómo yo sé que estoy mal, porque he vivido mal toda la vida. Y ese ha sido el modo viviendo de todos. Cómo yo reconozco que tengo una familia disfuncional y que estoy mal. A parte de que la semana pasada le partimos la cabeza a Juancito. Y estoy bien. Y estoy bien. Yo recuerdo hace unos años, estaba yo en un colegio haciendo un trabajo. Y me llama la psicóloga que pase a ver algo y ayudarla. Una niña de seis años, los glúteos todos mordidos. Cuando se llaman a los padres, niegan todo, no aceptan. Al igual como una jovencita de noveno, con un embarazo de ocho meses, que los padres no saben. Ella es obesa, lo está escondiendo. Cuando un adolescente, por ejemplo, viene donde uno y está teniendo problemas diversos. Pueden ser que las notas, pueden ser malas crianza, dicen los padres, muchísimas cosas. La conducta de nuestros hijos muchas veces dice mucho cómo está la relación de nosotros como padres. Yo siempre he pensado, aunque puede que hayan excepciones, porque el proceso de hacer persona a una persona, a un ser humano, son muchos factores donde lo principal son los padres, pero hay un proceso socializador de esa persona. Pero cuando yo miro a un hijo, a un muchacho, a un joven, que está teniendo problemas, muchas relaciones entre los padres. Cuando yo veo una pareja que duerme en una habitación y el otro duerme en otra. Cuando yo veo una pareja que no se habla, que no se ve. Esos son signos totalmente visibles de que dentro de esa casa hay una situación que hay que abordar. Parejas que no se hablan, parejas que hay violencia. O una mujer que le acepta un golpe a un hombre y se hace sistemático, ahí hay problemas. También podemos identificar que tenemos una familia disfuncional cuando todo es un secreto. Nadie sabe de nadie, todo el mundo anda por su lado, todo el mundo tiene su televisión en su cuarto, nadie sabe de nadie, todo es un misterio. Cuando están a bandos. ¿Cuándo están? A bandos, que forman bandos dentro de la... Ah, bandos, sí. Bando contra bandos. También cuando no hay una apertura de los hijos hacia los padres de hablar sus cosas. Estamos hablando de una familia disfuncional. Cuando los roles están invertidos. Cuando los roles invierten también. Cuando los padres se desautorizan el uno al otro delante de los hijos y hay el típico, dile a tu papá o hay el típico, mi papá me dijo que no, pero voy donde mi mamá y seguro que me voy para esa fiesta. Porque mi mamá, como es un matriarcado, ahí me fui. Donde no hay límites. Donde no hay límites. No hay normas. No hay normas. Un hogar donde no hay límites. Y eso es lo peligroso y a veces ignoramos eso. El hombre, incluyéndome a mí, y todos los hombres, necesitamos límites. Porque si no, no perdemos. ¿Cómo yo pruebo eso? Pregúntale a Michael Jackson. ¿Qué fue lo que le pasó a Michael Jackson? Él creía que no tenía límites y sí lo tenía. Winnie Houston, ella creía que no tenía límites. Y ella se perdió, se fue, murió. Entonces, todos necesitamos límites y mucho más los adolescentes. Los adolescentes piden límites y no nos damos cuenta. Y piden límites, exacto. Sí. Y piden límites. Porque si usted no le pone límites a sus hijos, se lo va a poner tres cosas. El hospital, la cárcel o el cementerio. Vamos a ver una encuesta, a ver qué dice el dominicano de a pie de lo que es una relación sana con los hijos. Veamos. Sí, claro. Bueno, para mí mis hijos son como si fueran mi hermano, o sea, siempre los problemas de ellos son los míos, son de ellos. O sea, uno siempre lo habla, los problemas de cada... Todo el tiempo. Haciéndolo participar en actividades educativas, las cuales ilustran al niño a lo bueno y a lo malo para ser un mejor ciudadano. Claro, eso es lo más importante, relacionarse con los hijos, dar una buena educación, orientarlos sobre la situación que se está viviendo ahora mismo en el mundo. Eso es lo más importante, llevarse bien con la familia. Claro, hasta donde estar no alcance. Bueno, comienzo porque la primera educación es la del hogar, porque en la escuela le dan letra y número, pero nosotros tenemos que empezar con la primera disciplina. Para educarlos religiosamente y tratar de buscar que por lo menos tengan el respeto hacia mí, hacia todo lo demás. La relación se construye en la confianza con el hijo y con los hijos y fundamentalmente tratando de no ser siempre el yo padre, sino buscando ser amigo para mantener una relación casi de igual. Que eso no significa que no tengan respeto hacia uno, sino más bien favoreciendo una relación más horizontal, que hoy en día es necesario. Sí, muy sana la relación con mis hijos. Yo tengo tres, cuatro hembras y mantengo una relación perfecta con ellas. O sea, yo creo que esa es la base de la educación que uno le da a los hijos. Brevemente, José, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu feeling de la encuesta? Yo siento que la gente realmente está buscando eso y que lo percibe que lo está haciendo. Ahora, ¿la realidad es esa o no? Hubo una persona que hablaba de la confianza. Yo creo que tiene que ver mucho, pero entonces habla de que somos amigos y somos muy casi iguales. Y eso es un error que muchas veces cometemos. Sí, una señora que dijo, mis hijas son mis hermanas. Mis hermanas, sí. No, no son hermanas. No son hermanas. Los roles ahí se invierten y vienen los problemas. Pero la gente, sentí que sí le está dando importancia, por lo menos entiende que nuestra familia, nuestros hijos, es lo más importante. Eso es lo que estoy viendo, pero como todavía muy superficial, el cómo yo hago eso, cómo es esa relación sana. Lo veo todavía que hace falta como entrar en esa esfera, entrar en esa dimensión. Definitivamente, yo veo una gran desorientación, un deseo, como dice José, de hacer las cosas bien, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, pues precisamente para dar un poquito de luz y voy a poner una, póngame la primera gráfica, por favor. Y José y Ginny, podemos ir comentando sobre la gráfica. Aquí dice que comunicación es un intercambio de ideas, sentimientos y experiencias. Es decir, cuando estoy comunicando, comunico ideas, sentimientos y experiencias. Y en la próxima, que es la que más me gusta, una comunicación asertiva es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros derechos sin la intención de herir o perjudicar. Consciente, si no estamos hablando con nuestros hijos en un diálogo consciente, por eso le decimos estúpido, bruto o tal o cual. Si no es congruente, si yo le digo a mi hijo que no robe y yo en el supermercado me tomo un par de uvas del paquete. O no fume. O no fume, y yo estoy fumando, no es congruente. De una manera clara, es decir, un lenguaje claro, directo y equilibrado. En la próxima gráfica, esto se lo enseño yo, José y Ginny, esto se lo enseño yo a los padres de adolescentes y de niños que me dicen que tienen problemas. Estos son tomografías de cerebro de un niño de 5 años, el que tiene más amarillo, y el que tiene más morado es de una persona de 20 años. Lo que esto demuestra es que lo morado es la parte de la masa cerebral que puede hacer judgment, que puede hacer juicio. Entonces, como pueden ver, una persona de 8 años, que es la segunda, está todavía muy amarillo todo, no tiene casi masa para hacer un buen juicio. Por eso, la iglesia habla de que tenemos que defender a los hijos en el sentido de la ideología de género cuando están diciendo que un niño de 8 años puede decidir si va a ser mujer o hombre. Y si vemos el de 16, todavía hay muchos espacios donde no hay las condiciones para un buen judgment. En la próxima gráfica, vemos las tres maneras de comunicarnos con nuestros hijos. O puede ser una comunicación pasiva donde el hijo se somete, ya sea verbal o gestualmente, puede ser una comunicación agresiva, verbal o gestual. O una comunicación asertiva donde es una venida de doble vía y le doy oportunidad a mi hijo. Quiero, en la próxima gráfica, ver que la naturaleza nuestra, con los bagajes personales, de la única manera en que vamos a poder progresar sobre ese problema que tenemos disfuncional, es la educación. A ver, José, ¿qué más podemos aportar para los televidentes de poder no solamente comunicarnos, sino entendernos como familia, como padre e hijo? La gráfica que enseñabas ahorita de la manera en que el cerebro va haciendo sus conexiones de las neuronas, el cerebro se va formando de atrás hacia adelante. Y por eso que ese azul de 20 se estima que termina de formarse a los 24 años. Cuando los padres entendamos que nuestros hijos adolescentes, por ejemplo, no son ni niños, no son adultos, no hay que tratarlos ni como niños ni como adultos. Y dice que están cortados por la misma tijera. Lo que pasa es, como diría Piaget, a los 11 años es que el niño comienza a hacer hipótesis de reducción. Si esto, entonces. Pero aquí adelante, en esa gráfica, el lóbulo frontal, que es el de hacer juicio, como decías, el de hacer planificación, planes, proyecciones, hago esto, no lo hago, no está formado. Entonces, nosotros tenemos la obligación, como si somos adultos formados, de entender que debemos bajar a ellos porque ellos no pueden subir a nosotros. Así es. ¿Sabe cuántos abusos se ha cometido, Ginny? ¿Cuántos abusos hemos cometido con nuestros hijos? Porque queremos que ellos, madres que le dan, no, pero quédate tranquila. Tiene dos años, eso es lo que hace un niño de dos años, no puede hacer otra cosa. O cuando va a misa, ¿verdad? Ella tiene, sí, eso es un programa que vamos a hacer. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo puedo pretender, si yo tengo 45 años, que mi hijo de 16 tenga el mismo juicio que yo, cuando inclusive se han hecho pruebas en los Estados Unidos, que una persona de 20 años, por esa misma gráfica, todavía tú le preguntas, ¿qué tú quieres hacer? No sabe, está, porque está construyendo todavía. Ginny, tú ibas a comentar algo. Sí, precisamente, que uno de los errores que comúnmente cometemos los padres es que queremos que el hijo reaccione como lo haríamos nosotros. Entonces, de pronto, una buena idea es respetar la individualidad, convertirnos más en guía que en amos, porque generalmente creemos que somos los amos de esos niños y al nosotros convertirnos en amos queremos que obedezcan lo que nosotros estamos queriendo que ellos hagan. No significa esto que no hayan reglas y que no hayan normas. Es totalmente lo contrario, es poner reglas y normas, pero permitirles a ellos fluir a través de su propio proceso. Es acompañarlos en el proceso. Así es. Ya para cerrar, cuando vamos a ir a un corte, la pregunta sería, ¿es pecado la violencia, el maltrato a los hijos y a la relación con ellos? Con eso nos vamos y volvemos. ¡Gracias!